Bueno, un poquito de álgebra elemental 2x más 1 por x menos 3 igual a que es más 1 por x menos 1 menos 8 opero, ¿vale? 2x por x, 2x cuadrado 2x yo siempre hago primero el signo más por menos menos 2 por 3, 6 x luego más por más más 1 por x, x más por menos menos 1 por 3, 3 esto es un producto notable suma por diferencia esto es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo el cuadrado de 1 es 1 menos 8 ahora lo voy a pasar todo a este miembro x cuadrado pasaría menos x cuadrado más 1 más 8 igual a 0 ahora lo ordeno pongo x cuadrado yo tenía un profe que me decía marcar cada uno que ponéis y así no se os pierde ninguno primero los x cuadrado luego los x y luego los números y ahora 2x cuadrado menos x cuadrado x cuadrado menos 6x más x menos 5x menos 3 más 1 menos 2 más 8 más 6 y ahora hago la ecuación del segundo grado menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a 5 más menos raíz de 25 menos 24 25 menos 24 es 1 y raíz de 1 es 1 5 más 1 6 entre 2 3 5 menos 1 4 entre 2 2 se trata de ser ordenado nada más nada más ir poquito a poco si lo hiciera 23 sensacional 4 1